Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es equilibrio de cuerpo rígido. Se van a ir dando cuenta que el equilibrio de cuerpo rígido está muy asociado al trabajo que hicimos en estructura. Es muy similar, pero aquí también desarrollamos una especie de despiece, no análisis nodal, pero sí de despiece. Entonces, vamos a hacer un despiece de nuestra máquina, de nuestra herramienta, con el fin de llegar a los resultados que nos piden. Entonces, el equilibrio de los cuerpos rígidos pretenden de que mi máquina, mi herramienta, esté estáticamente estable, que no tenga un movimiento de traslación o de rotación, pero que cumpla el diseño que se desarrolló. Por ejemplo, si tengo un alicate, yo quiero con el alicate generar una fuerza acá en el mango y que me genere un apriete en la punta. Si yo tengo un napoleón, por ejemplo, un cortaperno, si voy a aplicar la fuerza acá en los mangos, yo quiero que se amplifique la fuerza, porque yo con mi fuerza no soy capaz de romper un candado. Pero con este sistema de napoleón, yo genero una fuerza acá y amplifico esa fuerza en las puntas, y por lo mismo podrías tener la posibilidad de cortar una cadena, un perno, etc. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Primero, comienza el análisis de una máquina dibujando el diagrama del cuerpo libre, de la estructura completa, y determinando las reacciones de su soporte. Ojo, si nuestro sistema tuviese soporte, mi sugerencia es que vamos a buscar de inmediato esas reacciones, tal como en la estructura. Se recuerda que en la estructura teníamos una serie de eslabones conectados por los nodos, pero desarrollamos primero el DCL de la estructura completa, y de esa forma obteníamos la reacción en los soportes, y una vez que teníamos la reacción en los soportes, no íbamos al interior para ir desarrollando el análisis al interior de esto. Si la estructura es estáticamente indeterminada, hay la mayor cantidad de reacciones posible. Entonces, muchas veces nos vamos a dar cuenta que con una sumatoria de fuerza en X, una sumatoria de fuerza en Y, una sumatoria de momento, no me basta para solucionar los ejercicios. Tengo que generar más ecuaciones, pero como tengo solamente un DCL, y un DCL me va a permitir hacer tres ecuaciones, por ende puedo resolver tres incógnitas, necesariamente voy a tener que aumentar la cantidad de DCL. Y ahí es donde viene el trabajo del despiece. Voy a hacer un despiece de mi herramienta, con el fin de generar más DCL, y al generar más DCL tengo la posibilidad de generar más ecuaciones. A diferencia del análisis nodal, que por DCL de cada nodo, nosotros teníamos la posibilidad de hacer dos ecuaciones, una de fuerza en X y otra de fuerza en Y, en este ejercicio, los DCL nos van a permitir, en su gran mayoría, hacer sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, y una sumatoria de momento. Luego dibuje diagramas de los elementos individuales, ahí está, un despiece de los elementos individuales, o muchas veces nos va a servir una combinación de elementos, no solamente hacer un DCL de una pieza pequeña, sino que juntarla con tres piezas, y hacer el DCL de ese sistema completo. También de toda la estructura. Entonces, una vez que nosotros hemos asignado y hemos decidido qué diagrama de cuerpo libre hacer, por ejemplo, de elementos individuales, o una combinación de elementos, nosotros podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Y por lo mismo podemos hallar las fuerzas y reacciones que actúan sobre ellos. Específicamente vamos a encontrar las reacciones, que no son otra cosa más, que fuerzas que están actuando en diferentes puntos. Por ejemplo, los pasadores, sobre todo los pasadores, para saber si ese pasador me va a resistir, ese perno me va a resistir. Porque después tengo que hacer la conexión con resistencia de materiales. Por ejemplo, con los esfuerzos de corte, que es una fuerza dividido por un área de corte. Eso ya lo vamos a ver para el tercer certamen, pero ahí ya vamos a tener toda la base para poder asignar estos valores de las reacciones. Al identificar los miembros de dos fuerzas, se reduce el número de fuerzas desconocidas por determinar. Por ejemplo, si en una junta se aplicara una carga, esta puede colocarse en el diagrama de cuerpo libre en cualquiera de los elementos unidos a la junta. A ver, por ejemplo, yo tengo un elemento acá. Y aquí vamos a poner un cilindro hidráulico. Aquí vamos a poner un cilindro hidráulico. Que empuja este sistema. También está articulado este cilindro hidráulico ahí. Y, por ejemplo, hay una carga acá. Una carga P. Entonces, cuando nosotros empecemos a desarrollar los DCL, este va a ser, vamos a llamarlo el elemento AB. Este va a ser el elemento BC. Y la carga está actuando en el pasador, justamente aquí en este elemento, en ese pasador. Pasador B. Pasador B. Pasador B. O sea, piensen que esto es una parte de una pala mecánica, por ejemplo. O sea, lo que va a hacer usted, va a ser un DCL del elemento. Déjese pasar a un compañero. Va a ser un DCL del elemento AB. Y puede hacer un DCL. DCL. De el elemento BC. Se lo vamos a dibujar. Acá tengo, acá abajito mejor. Acá tengo mi primer elemento. Y acá tengo mi segundo elemento. Voy a borrar el primero porque la idea es que fuese más horizontal y no me quedó tan horizontal. Vamos a decir que este primer elemento es horizontal. Si no fuese horizontal, muchacho, el ejercicio no significa que no lo pueda hacer, pero estoy tratando de asociar más lo que nos entrega acá este dibujo. Entonces tengo claro que este va a ser mi pasador A. Aquí está mi pasador B. Este punto es nuestro pasador B. También se conectan. Es el mismo pasador. Y acá está el pasador C. Yo no sé qué más sigue para acá. Puede seguir una serie de otros mecanismos. Pero estoy analizando esta parte para explicar lo que dice acá. Si en una junta, ahí está, se aplica una carga. Ahí está la carga P. Esta puede colocarse en el diagrama de cuerpo libre en cualquiera de los dos elementos. ¿Eso qué significa? Que después usted va a decir, profe, yo voy a poner la carga acá, que va a ser P. Por ende, aquí usted va a tener un RA. Aquí usted podría tener un ERB. Aquí tiene un ERB. Acá podría tener un ERC. Un ERC, que es la reacción en ese pasador. Y acá, yo me podría decir, profe, en esta parte, usted tendría que poner P. También para abajo. Y le voy a decir, no, porque P ya lo tiene en un diagrama de cuerpo libre. Entonces, acá lo que tiene que poner usted es ERB. Que ERB no es igual que P. Para nada. Hay que hacer el cálculo de cuál es el valor. Porque aquí también nos falta una carga asociada al cilindro hidráulico. Nos queda una serie de cargas más que tenemos que actuar. Pero estoy haciendo solamente un ejemplo. Aquí lo importante es que se quede con él. Esta carga P, usted puede tomar la opción de dejarlo acá o dejarlo aquí. La decisión que usted tome va a ser igual importante. Pero lo que no puede hacer es que usted diga a profesores que yo me equivoqué. Porque lo que hice fue dibujar P y P en ambos. Ahí lo que estás haciendo tú, estás duplicando la carga que estaba acá. Que recuerde que P es una carga externa. Y al ser externa, usted la tiene que dibujar solamente una vez en esa junta. Además, aquí no es acción y reacción porque P no es una carga interna. No es como RB. RB es la reacción que hay en el pasador B. RB es la reacción. Por ende, como reacción, es acción y reacción. Por ende, en un diagrama de cuerpo libre lo dibujo hacia arriba. Y en el otro lo dibujo hacia abajo. En cambio, P, como es una carga externa, en primer lugar, usted tiene que dibujarlo solamente en un lado. No sirve decir, no, este lo voy a dibujar en ambos lados porque esta carga P, no, para nada. Alguien podría decir, profe, ¿puedo poner P medio y P medio? Sí, ahí sí que puede hacerlo. No se los recomiendo porque también se hace más dificultoso. Tome la decisión de dejar la carga en uno o en otro lado. Y así se cumple. Al identificar los miembros de dos fuerzas, se reduce el número de fuerzas conocidas por determinar. Si en una junta se aplicara una carga, esta puede colocarse en el diagrama de cuerpo libre en cualquiera de los dos elementos unidos a la junta. Pero no en los dos. Usted elija cuál. Entonces, se va a dar cuenta que el primer ejercicio que vamos a desarrollar va a ser sencillo, que es este. Voy a leerlo primero, después lo voy a checar un poquito para desarrollarlo acá mismo. ¿Ok? Dice, determine la reacción en el cable y en el pasador. ¿En qué cable, profesor? Este es un cable que el alicate está apretando. Una vez que juntó usted dos cables, le puso este conector, una tapita, un sombrerito de plástico y se aprieta para que quede ajustado. Eso está haciendo usted. Quiero saber con qué fuerza vamos a apretar ese cable. Pero también quiero saber qué está pasando con este pasador. No vaya a ser que esté apretando y el alicate se me fracture y quede con el equipo ahí dañado. Entonces, por mientras le pido que dibuje, si lo está haciendo en su hoja, dibuje tranquilamente este elemento, que es el alicate. Que el alicate, en este caso, consta de tres componentes diferentes. ¿Ya? Partiendo el pasador. El pasador. Ahí tengo uno. Tengo la parte frontal del alicate. ¿Ya? De que justamente estaba viendo dibujo técnico. La parte frontal. ¿Ya? Y una parte posterior. ¿Ya? La parte posterior del alicate. Si yo saco ese pasador, yo me voy a encontrarme con dos elementos diferentes. ¿Ya? O sea, podrían decir que son iguales, parecidos, pero se encajan de manera diferente. ¿Ya? Entonces, voy a, de dos segundos, porque voy a reducir esto para poder hacerlo bien. ¿Ya? Los que vienen probablemente lo vamos a tener que hacer en el Excel porque voy a necesitar más espacio, pero este, para que quede desde ya clarito cómo se desarrolla, ¿no? La idea es que podamos desarrollarlo en el Excel. ¿No? Entonces ahí está. ¿No? Determine la reacción en el cable y en el pasador del alicate. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a desarrollar esto. Si nosotros dijéramos, profe, este ejercicio es súper sencillo porque usted quiere saber con qué fuerza, usted genera acá, haga un momento en el punto A. Entonces, usted diga, este vamos a llamarlo R del cable. Entonces, usted haga momento en el punto A igual a cero. ¿Qué tenemos acá? Que 80, este 80, vamos a decir que el sentido antihorario es positivo. Ese 80 genera un sentido horario, por ende, menos 80 por 95 milímetros. 80 newtons por 95 milímetros, más 80 por, profe, los mismos 95 milímetros, correcto. Y RC genera un giro horario, menos RC por 35. Si sigo, lo otro también puede ser incógnita, pero esto ya le da cero. Y eso significaría que RC es cero. Y no creo que vaya a tener un alicate en donde yo aplique una fuerza y en este punto la fuerza sea cero. No me serviría ese diseño, no hubiese desarrollado, nadie me hubiese comprado ese alicate. Sería una, por último, una mancuerna que yo genero fuerzas para fortalecer mi dedo, mi muñeca, pero este es un alicate. Entonces, eso no me sirve. A lo mejor alguien me dice, profe, otra opción. Otra opción es que haga una sumatoria de fuerza. Bueno, tengo 80 newton menos 80 newton cero. O sea, esto es lo que decía acá anteriormente. Si la estructura es estáticamente indeterminada, hay la mayor cantidad de reacciones posible. Por ende, acá vamos, y lo que dice es en segunda parte. Luego dibuje diagrama de los elementos individuales. Oh, 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 oh. Cometí un error. Me salí de la presentación. Vuelvo a entrar en la presentación. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí. Ahí sí. Entonces, lo que me conviene acá, claramente, es hacer un despiece. Puedo hacer un despiece de esta pieza frontal o de la pieza posterior. La parte trasera de este dibujo. Ahí vea usted cuál desea. Que elija uno, está bien. A mí me puede decir, profe, y el diagrama del pasador. Bueno, ahí está en tres demás. Es el pasador que conecta ambos. Pero si lo dibujo en el plano, es más, esto ya sería mi pasador. No hay mucho análisis de ese pasador. Entonces, lo descartaría en primera instancia. No significa que en otro ejercicio no me sirva hacer un DCL de un pasador o de un nodo o de una articulación. Pero en este caso, voy a tomar mi parte frontal. Entonces, aquí mucha paciencia con mi dibujo, ya que usted viene saliendo de dibujo técnico. Ahí, 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 ahí. Luego esto se levanta. Fue horrible en la última parte. Ahí. Vamos a ir por sección. Ahí. 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 Bueno, ahí. Ahí estaría esta otra parte. Aquí sube. Y ahí se encuentra con ese. Quizá esta parte la dejé muy gordita abajo. Vamos a bajarla un poquito. Ahí. 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 Y ahora sí. Algo. Algo mejor. Este sería mi pasador A. Lo dejo ahí. Lo establezco. A. Y genero un vector. Como estoy dibujando el, la pieza frontal, lo 80 que tengo que dibujar no son estos de abajo, son los de arriba. Porque es el que está afectando a el elemento, al elemento que está por delante de este alicate. ¿Qué serían estos 80 newtons? Y ahora, si usted ve este dibujo, como que no estuviese tan fácil de equilibrar. Es más, si se posiciona en el punto A, si se posiciona en el punto A, miren lo que le está haciendo los 80 newtons. Está generando ese giro, un giro horario. Y ya, usted dirá, profe, ¿no está en el otro 80 que usted había puesto anteriormente? No. Porque ese está en el otro diagrama. Por ende, ya podemos trabajar con este diagrama porque ya hay que equilibrarlo. Equilibrarlo y para ese equilibrio, por ejemplo, usted puede pensar en que va a pivotearlo en el punto A. Tal como habíamos dibujado anteriormente, los 80 newtons le genera un giro según las manecillas del reloj. Por ende, usted tiene que actuar acá con otro giro. Contraria, contrario a las manecillas del reloj. Siempre analizando en este caso el punto A, que es el pasador. Por ende, necesito una fuerza que vaya hacia abajo y esa fuerza tiene que estar del punto A hacia la izquierda. Y es ahí donde nos acordamos de este elemento, de nuestro cable que estamos apretando con el alicate. Y nosotros vamos a generar en primera instancia esto. Ahí. Ahí entra en contacto, ¿ya? Esta parte del alicate con el cable, con lo que usted estuviese apretando con el alicate. ¿Ya? Entonces, a partir de eso usted dice, entonces acá, esto sería mi reacción del cable, ¿ya? El cual necesita equilibrar mi sistema para que esto no vaya a tener esta especie de balancín. ¿Ya? Por ende, la única forma es que ERC me genere un giro contrario. Y para que me genere un giro contrario, ERC tiene que ir hacia abajo. Y viéndolo desde el punto de vista de la reacción, ¿ya? Recuerde que usted con el alicate está apretando, está apretando ese cable. Es más, si usted viese el diagrama de cuerpo libre del cable, el cable dirá, oye, siento que me están generando una compresión, ¿ya? Usted está comprimiendo, usted está comprimiendo ese cable, ¿ya? Ese conector, usted lo está apretando, ¿ya? Por lo mismo, acción y reacción, ¿cómo reacciona el cable hacia el alicate? De esta manera, ERC hacia abajo, ¿ya? Y ahí tiene varias formas de ver este ejercicio. Busque lo que se le haga más sencillo y más fácil, ¿ya? De determinar, ¿ya? Entonces, ahí puedo ver que equilibramos este sistema, pero el equilibrio que nosotros trabajamos solamente fue un equilibrio, ¿ya? Desde el punto de vista de la rotación. Si nosotros vemos este dibujo, este dibujo no está equilibrado todavía, ¿no? Falta equilibrarlo con respecto a la traslación, ¿no? Y la traslación, entonces, vamos a dibujar un vector acá. Es el pasador, la reacción que entrega el pasador. Por ende, este va a ser nuestra R-A. A lo mejor alguien me puede decir, profe, yo puse R-P por pasador. Bueno, denle un nombre que desee, pero ese tenga claro que es la reacción que entrega el pasador. Por ende, si lo dibujamos acá, nosotros tendríamos una carga así. Acción y reacción. Que sería la reacción que acabo de dibujar abajo, R-A. Como tengo que equilibrarlo, va a haber una reacción, ¿ya? También hacia arriba. Que también lo vamos a llamar R-A. R-A y R-A son iguales, ¿ya? Y estas dos fuerzas generan el esfuerzo de corte, ¿ya? El esfuerzo de corte de su elemento. Hay una fuerza que está llevando esto para arriba y otra fuerza que está llevando esto para abajo. Entonces, se está tratando de cortar. Por ende, nosotros lo llamamos de que este elemento, que es el pasador, que está siendo sometido a un esfuerzo de corte. Esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte es el tau de corte igual a una fuerza dividido por un área de corte. La fuerza ya la conoce. Es R-A. Y el área, primero, podríamos saber con qué fuerza vamos a generar en el punto A. Y así, yo voy seleccionando según los materiales que conozco, de qué biámetro podríamos seleccionar ese pasador. ¿Alguien quiere un pasador de aluminio? Bueno, sabemos entonces el esfuerzo máximo que puede sostener ese aluminio como material. Y por lo mismo, voy a conocer su tau máximo de corte. Y así, obtengo A. ¿Por qué? Porque digo A va a ser igual a una fuerza dividido por un tau. Yo conozco las fuerzas, sí, es real. Yo conozco el tau, sí, porque conozco el material. Voy a catálogos de materiales y me dice, mira, este es el esfuerzo máximo que tiene el aluminio. O el acero, el 1045, el 1020, lo que fuese. Por ende, tendría ese valor, ese valor. Y por consiguiente, puedo saber el área. Todos sabemos que el área de ese pasador es pi por el diámetro cuadrado partido por 4. Esta es como la ecuación del área de una circunferencia. No se me confunda acá. Esta ecuación probablemente ustedes la han visto desde primero medio. Y por lo mismo, como este resultado, a nosotros nos va a dar el área, despejo el diámetro. Tiro ese 4 para acá, multiplicando, pasa pi, dividiendo. Y el diámetro que está al cuadrado, aplico la raíz cuadrada. Yo pongo el diámetro que debería tener ese pasador. Después podemos hablar de condiciones y factores de seguridad. Y ahí es donde usted tiene dos herramientas, dos alicates, cuando usted va de compra. Dice, tengo que comprar un alicate. Tiene un alicate que le va a salir 2.500 pesos. Y tiene un alicate que le va a salir 9.050 pesos. Los ve y ve mucha diferencia. A lo mejor, muchachos, a lo mejor los diámetros son los mismos de estos. Pero el material con que está fabricado es muy diferente. O a lo mejor, los materiales se parecen. Y el diámetro del que sale 9.000 y tanto es mucho mayor. Y eso significa que va a resistir mayor carga. Es más, si a usted se le cae esta herramienta, la que compruebe 2.500, esa energía de caída va a generar una fuerza mucho mayor de 80. Y esto significaría que lo cortaría. Y así como alguna herramienta usted la compra, está 3 días, se le cae y hasta ahí llegó. Entonces eso vamos a ver ahora. ¿Cuál es la fuerza que tenemos entonces que está llegando a RA? Para poder hacer todo esto después. Voy a borrar esta parte. Aunque no nos preguntaban en este ejercicio lo que les estoy comentando, pero igual es bueno considerarlo desde ya. Porque la idea es que lleguemos a allá. Vamos a subir esto un poquito para que no nos moleste. Vamos a hacer entonces las ecuaciones de nuestro DCL. ¿Qué ecuación podemos hacer en primer lugar? Profe, como hay dos incógnitas, le sugiero que comience con una sumatoria de momentos. Por ejemplo, en el punto A. Ya lo hizo de nante. Cuando nos explicó el ejercicio antes de hacer todo este despienso. Sentido antihorario. Positivo. Y tendríamos 80, pero 80 genera un giro como las manecillas del reloj. Por ende sería menos 80 newton. Menos 80 newton. Multiplicado por la distancia desde el punto A de forma horizontal hasta donde actúan los 80. Esa distancia. Que es la misma que está acá. Si se da cuenta, aquí me están entregando la distancia horizontal desde el punto A hasta los 80 newton. Y como 80 newton es una fuerza vertical, bueno, tengo mi distancia vertical. Si lo desea, puede cambiar la unidad a metro. Pero estaría trabajando de más. Porque lo que va a obtener acá van a ser reacciones. Y las reacciones son fuerzas. Y fuerza tiene la unidad de newton o libra. Por ende, no se haga problema. Puede trabajarlo ya solamente con los milímetros. Tengo 80 por 95. Por el otro lado, que es ERC, que genera este giro, un giro horario, sería más ERC por 35. Igual a cero. Entonces acá, ya que hemos ido avanzando en nuestro trabajo, desarrollamos de inmediato el valor de ERC. En la calculadora, tenemos 80 por 95 dividido 35. Es más, los milímetros se eliminan. Ese negativo al pasarlo para allá queda como positivo. Así que el resultado sería 217,14 newton. ¿Eso qué significa? Que la fuerza que usted está aplicando en el mango de este alicate de 80 newton se amplifica a 217. Por ejemplo, si tuviese 217 y lo divido por 80, me da 2,7. Significa que esta herramienta amplifica su fuerza en 2,7 veces más. O sea, si usted tuviese la capacidad de generar 100 newton, estaría desarrollando una fuerza de apriete de 270, porque la relación es 2,7 veces más. En este caso, como usted está desarrollando una fuerza de 80, recuerde que usted está apretando acá con su mano, con sus dedos 80, y más o menos donde usted pone su alicate de la palma, está resistiendo eso, ahí se generan estas dos fuerzas contrarias, de 80 y 80 newton. Pero ojo, esa fuerza es la fuerza que soporta acá, RC, es la fuerza que nosotros generamos para el apriete. No es la fuerza que estábamos analizando para nuestro esfuerzo de corte. Pero igual en este ejercicio me preguntaban RC, así que por lo mismo lo calculamos. Lo voy a dejar por acá. RC es igual a 217,14 newton. Sumatoria de fuerzas en I igual a cero. Tendríamos RA, que es hacia arriba positivo, menos RC, menos 80 newton. Igual a cero. ¿Cuál es nuestra incógnita en la ecuación número dos? Nuestra incógnita es RA. 80 pasa al otro lado del igual, como positivo, y RC también pasa como positivo. Por ende, sería el resultado RA de 297,14 newton. Entonces ahí tengo RA igual a 297,14 newton. Entonces, voy a borrar esta parte de nuestra ecuación. Yo con esa información ya conocemos más o menos sumatoria de fuerzas en aumento y sumatoria de... Continúo aquí el tau. Yo ya sé que la fuerza para el pasador es de 297,14 newton. Por ahí encontramos el material, por ejemplo. Encontramos el material y nos fuimos a ver cuál es el esfuerzo de corte máximo que soporta sin que se falle. Y nos dicen que son, de este material, 180 megapascales. Esa es la unidad. De esfuerzo siempre va a ser la unidad de megapascales. O P6. Pero, ojo, esto es lo que es el material. En nuestra ecuación nosotros tenemos esto. Entonces, como conozco la fuerza que estoy aplicando a ese pasador, yo digo, entonces, y si conozco el material, digo, despejo A. Digo, A va a ser igual a 297,14 newton dividido por 180 megabascal. Y un megabascal tiene la unidad de newton dividido milímetro cuadrado. Esto lo vimos hace una semana atrás cuando estábamos revisando las cargas distribuidas. Ahí eliminó ese, eliminó ese. Y el resultado, ese milímetro que está abajo, pasa arriba como milímetro cuadrado. Y está bien, porque área tiene la unidad siempre de una distancia al cuadrado. Entonces, tenemos 297.14 dividido 180. 1,65. Y conocemos entonces también que el área de corte es igual a pi por el diámetro al cuadrado dividido por 4. Ya conozco el área. Ya conozco el área. Entonces, en vez de área aquí, voy a poner el área que ando buscando, que es 1,65. Miren, muchachos, mientras... Mientras mayor hubiese sido el esfuerzo máximo, acá arribita, el esfuerzo máximo del material con que está construido este pasador, ¿qué hubiese pasado con el área? Cada vez más pequeña. Cada vez más pequeña. Si el material hubiese sido más malo, significa que hubiese sido un esfuerzo menor. No es que sea más malo, sino que elegimos ese elemento que tiene un esfuerzo menor. Aquí, por ejemplo, 100, este valor del área hubiese sido mayor. Son inversamente proporcionados. Entonces, aquí tengo que despejar el diámetro. El diámetro, entonces, sería la raíz cuadrada de 1,65. Ese 4 pasó multiplicando y ese pi pasó dividiendo. En mi calculadora tengo la raíz cuadrada de 1,65 por 4 dividido pi. Eso me da un diámetro igual a 1,45 ¿qué unidad? Milímetro. Profe, es un diámetro muy pequeñito para para un alicate. Correcto, muy pequeño. Pero aquí estoy trabajando con asumiendo que este alicate nunca se me va a caer. Asumiendo que siempre lo voy a usar con 80 newtons y no voy a inventar nada para exigirle mayor carga. Entonces, no hay de alguna manera nada que me indique que esto es muy seguro. Entonces, ahí vienen los factores de seguridad. Los factores de seguridad ponen condiciones para aumentar esta idea de cuando el trabajador, el cliente, el usuario va a hacer uso de la herramienta pero lo hace de forma inadecuada y hace una sobreexigencia. Entonces, damos un factor de seguridad. Por ejemplo, 4, y ese 4 divide al 180 que está acá. Entonces, sería 180 dividido 4 y aquí ya no sería 180. Acá bajito sería 45. 45. Por ende, este ya no sería ese valor sino que sería 297.14 dividido 4. sería el valor de 7 el valor sería de 6,6 milímetros cuadrados. ¿Qué pasó, profesor? ¿Por qué aumentó el área? Porque como lo estamos dando un factor de seguridad asociado a que ahora va a tener que resistir mejor porque puede que se me caiga, puede que mi trabajador o uno mismo como como usuario de esta herramienta como cliente de esta máquina yo sobre exija la máquina y puedo tener obviamente tengo que tener controlado eso. Entonces, ahí ya cambia ese cambia esto ya no es 1,65 sino que es 6,6 por ende ahora yo aplicaría la raíz cuadrada 6,6 por 4 dividido pi y el diámetro ya ya no es 1,45 sino que el diámetro es de 2,9 milímetros 89 pero muy cercano así que 2,9 haríamos un pasador de 3 milímetros entonces ahí después voy a la tienda y mido y digo profe pero este sistema ya no es de 3 milímetros es de 6 milímetros este diámetro ah o trabajaron con un factor de seguridad más grande profe pero mire este material no es el mismo que usted me habló este material es más de más mala calidad ya tiene y ahí empezamos a hacer todo este análisis ¿no? entonces este ejercicio que hemos visto el día de hoy tiene obviamente tenemos mucho más que ver hay mucho otro ejercicio asociado a esto mire ahí tiene otro ejercicio que buscamos lo que pasa al interior de cada pasador tenemos este otro ejercicio que también es complejo es este este contenido es como el más difícil en la evaluación ¿no? pero como les dije anteriormente iba a esperar que llegaran todos ustedes ¿no? la evaluación del segundo certamen ¿ya? va a estar se va a desarrollar el 8 de julio o sea en dos dos jueves más ¿no? y entraría lo que es momento entraría en lo que son cargas distribuidas y entraría en lo que es estructura solamente esos tres contenidos esto que vi hoy día no va a entrar ¿ok? va a entrar para el tercer certamen ¿ya? pero igual es bueno que tengan esa consideración y aprovechando que estamos acá queríamos entonces en algún momento ¿ya? eh quedamos a una ¿ya? quedamos en revisar un ejercicio ¿ya? un ejercicio que fue de un control si mal no recuerdo ¿ya? estaba asociado a una sumatoria de momentos de todas maneras vamos a tener eh el próximo martes ¿ya? una clase de ejercicio ¿ya? y ahí y ahí vamos a poder aclarar dudas la idea es que ustedes traigan los ejercicios ¿ya? voy a copiar este ejercicio y lo voy a dejar acá en el Excel para poder desarrollarlo en conjunto ¿no? ya que nos quedan unos minutitos más todavía ¿no? entonces ahora comparto comparto el Excel aquí entonces se determina la reacción en el punto déme dos segundos porque voy a control C control V y voy a recortar ¿ya? el el dibujo para verlo mejor ¿no? está como muy aplanado entonces ahí ya este lo recorto ¿no? ya ahí ya está voy a poner en primer lugar P1 igual P2 igual P3 igual ¿ya? P1 en este caso son 130 ¿ya? P2 es 989 y 1800 ¿ya? también me dan la distancia de 1 de 2 y de 3 de 1 2.8 de 3 ah de 3 3.3 ¿ya? y de 2 2.9 ¿ya? además me dan el ángulo ángulo ¿ya? es de el ángulo B vamos a poner acá que el ángulo es un ángulo B ¿no? y ese ángulo es de 27 2 ¿no? probablemente a alguno de ustedes le topó otros valores pero vamos a hacerlo con estos valores que tenemos acá ¿ya? total el desarrollo es exactamente el mismo ¿ya? son metros metros y metros entonces me dice determina el momento en el punto A acá en este punto ¿ya? entonces lo que hay que desarrollar es una sumatoria de momento en el punto A ¿no? entonces voy a borrar las cuadrículas a ver en vista saco esta línea ahí y trabajo más limpio acá ¿no? entonces vamos a desarrollar sumatoria de momento en el punto A y esa sumatoria de momento A me va a entregar el resultado de un momento que hay acá aquí hay un momento ¿no? un momento en el punto A esto no es igual a cero ¿no? hay que tener ojo aquí me preguntan ¿cuál es la reacción que se da en el punto A? como es un sistema que está empotrado voy a obtener como resultado un M A ¿no? que alguien le podría llamar M A R como resultante o M R A como desee ¿no? si usted pone M A voy a entender que usted está hablando de el momento como reacción acá no hay problema entonces en esta sumatoria de momento en el punto A el resultado me va a dar un M R A ¿no? sentido antihorario son positivos está como nota ahí ¿no? entonces resuelva ¿no? ¿qué tenemos acá? ¿no? tenemos D D1 P1 P1 genera un giro como las manecillas del reloj entonces este es menos P1 por D1 ¿ya? P2 P2 ya nos va a dar el primer problema P2 ya nos va a dar el primer problema porque tiene una inclinación entonces nosotros ya sabemos cómo actuar ahí ¿no? sabemos que tenemos que descomponerlo en su componente Y y en su componente X ¿no? que denme dos segundos lo vamos a hacer un poquito más grueso acá ahí está ahí y ahí aquí y acá y aprovechando que tengo acá ah lo otro el antes de hacer esto el ángulo ¿ya? se repite aquí ¿qué ángulo? el ángulo B está aquí ¿ya? ese ángulo B de 27,2 es el mismo ángulo que está acá ¿ya? piénselo si este baja a 10 grados este también disminuye a 10 grados ¿ya? entonces es ese nuestro ángulo ¿ya? denle una vuelta si no lo entiende ahora denle una vuelta es trigonometría por último haga el trabajo de de diferente eh haga el trabajo trigonométrico para llegar acá porque este es el ángulo igual a B ¿ya? a este le voy a llamar P2I este va a ser P2X ¿ya? y ya que estoy en Excel lo calculo de inmediato ¿ya? se llama acá P2X ¿ya? P2I y así lo obtenemos de inmediato ¿ya? P2X ¿ya? recuerde que sería ese vector que usted está viendo acá lo dejo acá para facilidad del saber si es seno o coseno en este caso es seno ¿ya? entonces P2X sería igual en primer lugar al valor de P2 pero por el seno ¿ya? de este 27 grados por pi dividido 180 ya que lo estoy trabajando en Excel usted no es necesario si lo está trabajando con su ah con su calculadora ¿ya? y por este otro lado tendría mi P sub I que también sería el valor de P2 pero ahora es por el coseno ¿ya? del ángulo de 27 por pi dividido 180 ahí está y esto también están en unidades de Newton pero es solamente las cargas P ahora voy a borrar este aquí y acá eso entonces voy a extender este vector y me doy cuenta que por ejemplo el P 2x no pasa por el punto A P2x no pasa por el punto A y al no pasar por el punto A me genera un giro ¿ya? y ojo me genera un giro de esta manera y esa manera ese sentido es un sentido antihorario ¿ya? por ende usted ya podría completar acá que este sería más P 2x por una distancia ¿cuál es esa distancia? bueno busquemos esa distancia ¿ya? yo tengo que encontrar esta distancia que la voy a pintar en rojo que sería acá esa distancia y la mejor manera para encontrar esa distancia es trabajarlo desde aquí acá 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 ¿por qué de esa manera? ¿por qué? de esa manera ahí ahí ¿ah? usted ya tiene el valor de la distancia de 2 ya está de 2 ahí está de 2 ¿ah? ya conoce el ángulo ¿ah? este ángulo B ¿ah? se repite aquí ahí mismo se repite ¿ah? entonces tiene la hipotenusa porque aquí tiene un ángulo de 90 tiene la hipotenusa por ende ya sabe cuál es voy a moverlo un poquito para que me dé el espacio para poder rayar acá ¿ah? usted ya sabe qué es lo que va a tener ese lado va a ser de 2 por el coseno de B y este va a ser de 2 por el seno de B no me quedó como quería pero vamos a cambiarlo de 2 por el seno de B ahí entonces ya con esto mucho más sencillo profesor ya tengo P2 X por D2 D2 por el seno de B ¿ah? ahí está por el seno de B voy a borrar este triángulo voy a cortar esta ya lo resolvimos ah lo perdí ahí está ahí y esa que es P2 y lo extiendo ¿ah? y esa no toca el punto A por ende también genera momentos ¿qué sentido profesor? a ver veamos genera ese sentido un sentido antilas manecillas de reloj antihorario genera un sentido antihorario por ende le voy a poner acá más P2 I P2 I P2 P2I por la distancia ¿qué distancia? la distancia desde el punto A hasta acá y para llegar a esa distancia para llegar a esa distancia tengo que hacer una suma previa una suma previa ¿por qué? por lo siguiente multiplicado por una distancia ¿ya? pero esa distancia se constituye de dos distancias la primera distancia va a ser de uno porque así llego desde el punto A al punto B de forma horizontal pero después tengo que llegar del punto B al punto C de forma horizontal y es esa distancia exactamente esa distancia por ende sería de uno por de dos disculpen más estoy sumando más de dos no me va a quedar espacio mire vamos a hacer algo voy a tomar esta suma y la vamos a dejar acá en la continuación ¿ya? en la continuación ya de dos por el coseno de B ahí tiene usted entonces la distancia desde el punto A donde estoy haciendo el momento a la proyección de la fuerza P2I P2I ahí tengo esa distancia ¿me parece? entonces que me faltaría me faltaría la otra fuerza P3 la fuerza P3 voy a borrar acá que ya limpie todas las fuerzas que generaba P2 ¿ya? estamos ok con eso ¿ya? este triángulo no lo voy a borrar por la sencilla razón de que también lo voy a tener que usar a continuación para el cálculo de P3 ¿ya? vamos al cálculo de P3 ¿ya? tenemos que P3 ¿ya? P3 me genera un giro de la siguiente manera así profe P3 correcto le genera un giro como las manecillas del reloj ¿no? como las manecillas del reloj ¿no? entonces al tener las manecillas del reloj y haber dicho que era sentido horario disculpe el sentido antihorario era positivo este va a ser negativo menos P3 P3 ¿no? multiplicado por una distancia y esta distancia también la constituyen ¿ya? varias distancias ahí está el paréntesis ¿no? entonces por ejemplo tengo la distancia primero tengo que encontrar esta distancia esta distancia horizontal ¿ya? y esa distancia yo la puedo dividir en tres secciones en la sección D1 en la sección D3 y algo que tengo que trabajar en la sección D2 ¿ya? por lo mismo lo más sencillo inicialmente es D1 más D2 ahora me voy a analizar disculpe disculpe D3 ahora me voy a analizar el D2 está acá y acá me dice mira esa distancia es la misma o sea yo para este triángulo piso acá arriba yo en vez de trabajar con D2 muchachos aquí voy a trabajar con D2 ¿no? trabajamos con dos veces D2 mucho más sencillo ¿y cómo me quedaría acá abajo? me quedaría dos veces D2 coseno de B y aquí me quedaría dos veces D2 seno de B así de sencillo no se haga problema es así y de inmediato ese 2 D2 correspondería a este porque este triángulo es el que estoy desarrollando acá ese triángulo sería ese vamos a hacerlo más grueso vamos a hacerlo más grueso sería ese triángulo ese triángulo entonces estoy encontrando la distancia horizontal asociado al triángulo B D ¿no? entonces voy a dejar con este color sería más más dos veces D2 y me faltó espacio dice todo el kit pero sabía que me iba ahí D2 coseno de B ¿no? y vamos a decir que todo es igual a M R A a ver si lo puedo lo puedo arreglar un poquito ¿no? esto lo voy a mover así me queda más espacio para mover toda esta solución que me tenía colapsado en el espacio que faltó entonces al dejarlo así acá seguimos con el azul lo que dejé lo que dejé en rojo fue solamente S M R A la reacción en el momento A de momento ¿ya? y muchachos acá ya que tengo el Excel acá abierto aquí calculo M R A M R A igual y sigo las condiciones que me había indicado este ejercicio es menos igual menos P1 por D1 ¿ya? más P2 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 X P2 X ahí está profesor por D2 busco D2 aquí está D2 ¿ya? pero eso hay que multiplicarlo por el seno ¿ya? del ángulo de 27,2 por P dividido 180 ahí está sí ¿qué más sigo? ¿qué más sigue a continuación? este P más P2 aquí está P2 y por ahora paréntesis D1 donde tengo D1 ahí está D1 más D2 ahí está D2 pero D2 tiene que ir multiplicado por el coseno del ángulo ahí está el ángulo multiplicado por pi dividido 180 y me falta otro paréntesis sí porque estaba todo esto dentro de este gran paréntesis que multiplica todo P2 y ¿ya? menos P3 aquí aquí tengo P3 aquí tengo P3 P2 no me está quedando marcado si se dan cuenta ¿por qué? porque no he trabajado con P2 directamente sino que trabajé con P2x y P2y obviamente está de igual manera este 989 ahora tengo P3 menos P3 multiplicado abro paréntesis de 1 aquí tengo de 1 más de 3 aquí tengo de 3 más dos veces de 2 aquí tengo de 2 pero ese de 2 va multiplicado por el coseno ¿ya? de 27,2 por pi a 1 pi dividido 180 1 2 el primer paréntesis me quedaba en rojo y el segundo en negrito ¿ya? y ahí está el resultado ¿no? lo dejamos con notación numérica para separarlo por miles ¿ya? 17.881 entonces si alguien hubiese dicho profe no yo en mi caso aquí eran 1.235 bueno cambia ahí ¿no? pero esa era la notación para llegar al resultado entonces muchachos les voy a dejar este Excel tengo que grabarlo sí pero de ahí lo subo para que usted revise también sus detalles ¿no? voy a detener la gran la gran de ahí "? yo